Martes 15 de Noviembre Ejerzan paciencia Santiago 5, 7 No podemos controlar el crecimiento espiritual de un estudiante de la Biblia. Ser modestos nos ayuda a evitar la tentación de presionarlo para que se bautice. Hacemos todo lo que podemos por ayudarlo, pero reconocemos humildemente que la decisión final de dedicarse a Dios depende de Él. Si hemos hecho todo lo posible por ayudar al estudiante, pero la semilla que sembramos no da fruto, eso no significa que seamos malos maestros. Jehová solo permite que la semilla de la verdad germine en corazones humildes que están dispuestos a cambiar. Mateo 13, 23 Por eso, no deberíamos pensar que la eficiencia de nuestro ministerio se mide tan solo por los resultados. Jehová no juzga el éxito de nuestra labor por la reacción de las personas a quienes predicamos, sino que ve el esfuerzo que hacemos y nuestra lealtad. Música 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 Música